Asaja ha pedido que dejen fuera el ITACIL de esa especie de análisis que van a hacer porque consideran que está cumpliendo sus objetivos. ¿Qué dice el presidente? Vamos a hacer un análisis en profundidad de todos los órganos y desde luego el ITACIL sin duda tiene unos rendimientos, unos criterios objetivos que avalan el futuro, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que todos estemos sometidos a la auditoría, a la evaluación, a la exigencia diaria y cotidiana y eso es lo que vamos a hacer. No se trata de decir que sí o que no en función de lo que opinen alguien, aunque sea muy cualificado como es Asaja en el mundo agrario. Yo creo que lo importante es que de esa evaluación, de ese análisis de los rendimientos seamos capaces de cambiar las cosas para mejorar y por último y estoy convencido que ITACIL ha demostrado su capacidad de adaptación y de mejora en los últimos años y por tanto va a ser de cara al futuro uno de los buques insignia de lo que es nuestro compromiso con el mundo rural. Si está terminando el nuevo rendimiento por las 35 horas, sin desvelar la última propuesta que va a hacer la Junta, no sé si cree que se va a poder evitar la huelga del miércoles. Bueno, lo importante es que las dos partes estamos defendiendo nuestros intereses. El interés sectorial de los sindicatos, lógicamente, y el interés de la Junta que es la garantía de los servicios públicos. Yo creo que hoy no es el fin del mundo, el jueves no es el fin del mundo y a mí me gustaría que hoy hubiera un entendimiento y un acuerdo, pero si no es posible ese entendimiento y ese acuerdo, seguiremos negociando a partir de la semana siguiente. O sea, que eso tampoco con esto me van a permitir que anticipe lo que tiene que ser el resultado de una reunión, pero como pregunta usted por la movilización del jueves, no es el final de un camino y por tanto vamos a esperar a ver qué es lo que sale de hoy y también en los próximos días, en cualquier caso, tanto si hay acuerdo como no hay acuerdo, tenemos que seguir negociando y dialogando. Tan importante es fundamental la labor de los sindicatos para la Junta de Castilla y León, no solo en el ámbito del diálogo social, sino fuera del ámbito del diálogo social, los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores y que también están preocupados por la mejora de los servicios públicos que se prestan a las personas. Eso es fundamental y yo con esta idea me quiero quedar. Independientemente de cuál sea el acuerdo, tenemos que seguir negociando para ir mejorando año a año, mes a mes. Pero usted dijo en la campaña de mayo que era un derecho que ya tenían. Sí, no, yo lo que dije efectivamente que mi compromiso es que hay 35 horas y en eso estamos de acuerdo todos, el cumplimiento de las 35 horas, pero la aplicación práctica de cómo se lleva a efecto esas 35 horas es en lo que estamos negociando. Yo creo que se ha hecho una oferta, se está haciendo una oferta generosa por parte de la Junta de Castilla y León. La recuperación de los derechos sociales de las 35 horas. También estamos de acuerdo en cómo se tiene que aplicar, el problema es cuándo se tiene que aplicar las 35 horas. Por tanto, a partir de esa situación, yo creo que en las mesas de negociación es donde se tiene que llegar a un acuerdo. Muchas gracias.